En conferencia con medios de comunicación, Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, informó que el gobierno capitalino invertirá en la compra de un nuevo radar para medir el clima, que ayudará al monitoreo de lluvias, esto con el motivo de la fuerte granizada que convulsionó la ciudad el sábado pasado. En la ciudad tenemos 60 estaciones meteorológicas, estamos ahora por comprar un radar más sofisticado, que probablemente nos dé una posibilidad de tener un poco más de tiempo antes de que ocurran estas cosas, no demasiado, no hay manera de que lo preveas, tecnológicamente no es posible, digamos varios días antes, porque varía mucho la velocidad del viento, la densidad de la humedad, en fin, la altura, pero sí estamos funcionando con las 60 estaciones y ahora vamos a tener un radar más, digamos, más completo. Ahora, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, en el caso del drenaje ahora se trabajaron las compuertas de los lagos, que tiene como propósito que en Lagos de Churubusco, es decir, donde llega Río Churubusco hacia el Gran Dren o el Gran Canal, puedas tener una capacidad de almacenamiento y con las compuertas impedir que el agua almacenada se regrese al sistema, es decir, eso te da un poco de tiempo, son como 3 millones de metros cúbicos la capacidad que tenemos ahí. Se está reparando el drenaje profundo, como lo hemos hecho cada año, 2008, 2009, 2010, 2011 y también 2012 ahora que estamos en esto. Y hay una serie de obras en otros interceptores. Ahora, a largo plazo lo importante va a ser terminar el túnel emisor oriente, para aumentar nuestra capacidad de desalojo. Entonces, todas esas obras se están haciendo. Claro, una granizada no es tanto la intensidad de agua o el volumen de agua, sino lo que tiene el granizo es que de pronto tienes mucho peso y sí puede afectar construcciones y tiene otro tipo de efectos o de impactos y también te reduce la capacidad de desalojo. Entonces, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la ciudad para reducir al máximo posible la contribución de nuestra ciudad al calentamiento global. Entonces, este año vamos a estar rebasando 7 millones de toneladas, que es lo que nos comprometimos. Y ya tenemos más de 240 ciudades trabajando en lo mismo. Entonces, hay que hacer las dos cosas. Aumentar tu capacidad de infraestructura de drenaje, mejorar tu capacidad de predicción, aumentar estructuralmente el volumen que podemos desalojar de la ciudad con túnel de emisor oriente. Y al mismo tiempo, seguir trabajando con todas las ciudades para reducir el cambio climático. Lo que es lo que estamos viviendo. Nunca habíamos tenido estas cosas, pero bueno, las estamos teniendo, hay que tomar acciones. Además comentó sobre la postura del candidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, de incorporar al doctor Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM, como titular de la SEP en caso de ganar la elección presidencial. Pues el doctor Juan Ramón de la Fuente hizo ayer, organizó un foro de muy alto nivel, muy bien hecho, sobre el tema central o uno de los temas centralísimos para el futuro del país, que es la educación. Creo que es uno de los hombres que tiene mayor autoridad moral y conocimiento sobre el tema, dado que fue rector de la Universidad Nacional. Y no olvidemos que cuando fue la gestión de él, la Universidad Nacional se colocó entre las primeras del mundo. La única de América Latina. Entonces me parece que tiene toda la autoridad por lo que ha sido su trayectoria y por los resultados. Y que es una muy buena noticia. La verdad necesitamos funcionarios así, servidores públicos así, que han tenido éxito en lo que han emprendido. Y el día de ayer se presentaron varias propuestas muy interesantes sobre cómo superar lo que yo llamaría el marasmo que tenemos en materia de educación. Entonces es muy importante. Entonces yo creo que es una muy buena noticia. Respecto al desempeño de los candidatos, contestó que es un tema que debe ser evaluado por los ciudadanos. Respecto a las tomas de protesta, bueno, yo te diría simplemente, cada quien organiza su toma de protesta y los resultados están a la vista. Cada quien tuvo una diferente estrategia. Los resultados están a la vista y corresponde a los ciudadanos valorar, evaluar lo que significa una y lo que significa otra. Con imágenes de Diana Morales, Rodrigo Lozano, Sistema Informativo Part.